Esta semana hemos tenido el Día Internacional del Libro y también llegamos a la hora cero por el inicio de la tan esperada cada año feria del libro. Y definitivamente nuestros invitados entonces son del tema, así que qué lujo. Valentina Amaro está con nosotros, ya antes nos habíamos visto, pero él sabía que tenía un compromiso de pasar por la casita aquí, para cuando ya llegar este momento poner a la gente en sintonía. Nos acompaña justamente también una invitada de Puerto Rico, que es el país que de manera especial hemos invitado para la feria del libro, María del Mar Coragol. Así que gracias tempranito por estar con nosotros. Valentín, ¿qué podemos decir a la gente ya a horas de iniciar la feria del libro? Bueno, gracias nuevamente por recibirnos aquí en Enfoque Matinal. Mira, ya justo a un día para el inicio de nuestra feria internacional del libro, decir que tenemos ya buena parte ya de la delegación contactada, llegando los escritores de Puerto Rico y de otros países, instalándonos en Ciudad Colonial debidamente. Bueno, con un amplísimo programa que ya está circulando por las redes, que pueden ver a través de nuestra página, un amplísimo programa cultural, literario, especial en esta 22ª Feria Internacional del Libro. María, bienvenida al programa. María es directora del editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¿Qué nos traen? ¿Cómo les emociona la visita? Son el país invitado en República Dominicana para un evento que anualmente significa un trabajo de mucho esmero. Así que, ¿cuáles son las principales impresiones y qué nos traen como invitados? Bueno, estamos sumamente emocionados y agradecidos por esta oportunidad de ser el país invitado de honor. Tenemos una oferta multidisciplinaria. Definitivamente vamos a exponer la literatura, para eso van a participar entre 88 autores y especialistas puertorriqueños, pero hay otras disciplinas también que se van a dar cita y que tienen un diálogo directo con la literatura que vamos a experimentar. Yo creo que es bien importante reconocer que grandes como Bosch, Julia de Burgos, Ostos, han sido los antecesores para nosotros tener la oportunidad de desarrollar todo lo que tenemos hoy en ese ámbito creativo. Así que va a haber música, va a haber arte, va a haber cine y definitivamente literatura. Así es. ¿Sabes, Valentín, que enseñar a los muchachos en estos tiempos de redes a leer libros significa que hay que mantenerse innovando para que no se pierda el estímulo del libro físico? ¿Cuáles son las estrategias que ahora se están trabajando para que eso siga siendo primariamente para niños y adultos algo de gusto? La lectura. Bueno, uno piensa en el plano de lo personal cuando uno le preguntan estas cosas. Yo creo que la combinación en este tiempo del libro físico, así como el formato digital, ese maridaje que debe darse en este tiempo, es cuestión de que los padres, los gestores culturales, los profesores lo asuman como tal desde las aulas, desde los hogares. Y en la Feria del Libro este año precisamente tenemos una serie de actividades vinculadas precisamente a esos propósitos. El formato tradicional, el libro en papel, que es, yo digo, insustituible. Y también presentaciones a través del Consejo Nacional de Competitividad que estará presente con modalidades para leer en formato digital. Lectores digitales. Encuentro con lectores digitales tendremos en la Feria. Es decir, personas que ya no leen tanto en papel, pero sí que han asumido la modalidad de lectura en digital. Es posible ya ese encuentro, ¿no? Esa convivencia pacífica entre los dos formatos. Tanto tú como yo lo hacemos, yo creo que es lo que va a seguir normando. O sea, no se entiende un bloqueo que la gente simplemente elija un libro digital. Se entiende que igualmente el valor de asimilación de contenidos es equitativo. Para mí se da en esos formatos. Como educador, yo lo he visto así en las aulas, el hecho de entender que un día se puede trabajar un texto digital, totalmente digital, a través de los aparatos inteligentes que los estudiantes tienen, pero también el libro en físico. No existe, yo creo, ningún bloqueo al momento de... Aunque mucha gente elige el papel, otros estamos en esa mudanza. ¿Y cuáles son los pensantes? Ustedes los pensantes en este asunto y que trabajan inclusive, como en tu caso, María, ya a la cabeza de editoriales. ¿Cuál es el futuro del libro físico? El futuro del libro físico está presente con nosotros. Definitivamente el objeto físico tiene unas características puntuales que son indelebles, ¿verdad? Son imposibles de delegar a un objeto digital. Así que yo creo que estamos trabajando en paralelo y ambas piezas, tanto digital como física, van a poder usarse a la misma vez simultáneamente. Amaro, tengo una pregunta para ti porque estoy en círculos en los que la gente hace su filita para ir a la feria del libro, pero han estado con algunas observaciones sobre el cambio de lugar. Recuerden, señores, los que nos están mirando, que por primera vez vamos a cambiar de escenario hacia la fortaleza Osama, ciudad colonial. Hay gente que entiende contra, pero es que ahí yo quedaba de una vez a la parada del metro, donde lo hacíamos antes. Y ahora entienden que para ellos se dificulta el acceso. ¿Qué posibilidades les damos a esa gente? Sí, bueno. Del 26 de abril al 5 de mayo, nosotros desde la Plaza de la Cultura, ¿verdad?, el sitio que ha sido tradicional para la celebración del evento cultural más importante de los dominicanos, estaremos con autobuses de la Onza desde la Plaza de la Cultura hasta Ciudad Colonial. Hay algunos parqueos que las personas podrán usar, ¿verdad?, de Ciudad Colonial, pero son limitados. Nosotros no estamos vendiendo sueños, estamos diciéndole también a la gente que el que pueda usar Cabify, Uber o cualquier otro taxi, bueno, puede también desplazarse y evitar inconvenientes. Sabemos las limitaciones de la ciudad colonial, pero estamos en un proceso, como yo decía en el programa anterior, de amilanar un poco esas molestias que puede causar, ¿verdad?, el entaponamiento de la ciudad colonial. Entonces, desde la Plaza de la Cultura, autobuses de la Onza, trasladando personas hasta Ciudad Colonial. Es una de las modalidades. ¿Y cada qué tiempo saldrán las Onzas, por ejemplo, para Cabify? 20 minutos, media hora, no más, en esos traslados. Está muy valioso. Ya hablábamos en una entrevista anterior de algunos tópicos que la gente, porque el público se mueve, debería volver a escuchar. ¿Qué tenemos para mañana de apertura de atractivo y si es un acto para el público abierto o si hay una concentración específica limitada? La entrada es libre. El ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, lo ha dispuesto así. Es una... Claro, habrán las formalidades del lugar, del Teatro Nacional, que es donde vamos a hacer el acto inaugural, pero la entrada es libre. El que desee ir, ¿verdad?, puede asistir a la apertura de este evento literario tan importante para nosotros. Y ahora teniendo a Puerto Rico como invitado de honor, la tierra de Hostos, nosotros estamos felices de que así sea. Y quiero agregar también el valor de saber cuáles son los valores dominicanos que vamos a ver ahí a nivel de innovación. Así es. Mira, a nivel de innovación, una de las cosas así innovadoras de este año es precisamente el traslado del lugar, que se debe precisamente a una urgencia por las remodelaciones que está sufriendo la Plaza de la Cultura, la remodelación de todos los museos. Esa, digamos, es una... algo como nuevo, novedoso. El hecho también de que los visitantes, los turistas, vean ese otro rostro del dominicano, dominicano que apuesta a la promoción del libro y la lectura. Pero también la presencia del Consejo Nacional de Competitividad, con una serie de programas estelares en materia de lectura digital, de innovaciones, ¿no?, en varios sentidos. Pero también la presencia de múltiples universidades, unas 23 universidades dominicanas estarán en la Academia de Ciencias participando. El desplazamiento de escritores a hospitales, escuelas, colegios, sacando la feria, la feria de Ciudad Colonial, a otros espacios. Eso me encanta, está buenísima. Sí, vamos a estar en el Robert Reed Cabral, leyéndole a los niños, con la escritora puertorriqueña Arlene Carvallo. Pero vamos a estar en la Universidad Nacional Evangélica, hablando de lectura en tiempos de Internet, con Luis Alejandro Polanco, y muchas actividades fuera del espacio ferial. Está muy extenso, entonces, está vasto, abarcante. Yo los quiero saludar y felicitar. Al mismo tiempo, preguntarte, en los últimos años, ¿cuál ha sido el comportamiento de la feria respecto a la asistencia? ¿Se ve un significativo aumento? ¿Se mantiene el aumento? ¿Cómo ustedes lo interpretan? El aumento de la feria ha sido continuo. Un total de 700 a 800 mil personas visitan la feria cada año. Es decir, es el evento cultural más concurrido de los que tenemos los dominicanos. Así que es interesante saber que esto está pasando en nuestro país. Apostamos a un país de lectores. Y yo creo que esta intención por 22 años del Estado Dominicano de mantener una feria del libro evidencia el interés, ¿verdad?, en formar ese país de lectores anhelado. Bueno, Valentín, María, hay un desafío grande para la feria del libro. Nos decías recientemente que el principal público son las escuelas, las escuelas y colegios, ¿verdad? Sí. O sea, lo que significa que cada una de ellas tiene ahí un escenario, un nicho especial. A los muchachos de las escuelas y colegios, ¿se les recomienda que vayan en familia o estos tours están más focalizados para los viajes escolares? Sí, se dan las dos vías. Hay escuelas que organizan y universidades que organizan viajes desde el interior a la feria del libro. Tradicionalmente ha sido así. Pero igualmente la familia acude en masas a la feria del libro. Yo lo he visto durante tantos años, ¿verdad?, familias enteras que aman la feria, que revisan el programa de actividades, que eligen qué hacer, qué libros comprar, participar de las actividades. Entonces, es interesante todo lo que se viene dando en la feria cada año. Quiero presentar como parte de esta conversación también, anticipando la feria del libro, la participación aquí en el grupo de Carlos Ruiz. Es el director del Instituto Ejecutivo de Cultura de Puerto Rico. Puerto Rico es un país que tiene una hermandad con República Dominicana incuestionable y que en esta ocasión es nuestro invitado especial a la feria del libro. Así que saludos, buenos días. Y quiero saber cuál es la expectativa que ustedes tienen de esta feria y qué vínculos especiales a nivel de cultura y de lectura unen a República Dominicana y a Puerto Rico. ¿Qué ha hecho que en este momento se enlacen? Claro, claro. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, por la invitación. Sobre todo muy contentos por estar en la República Dominicana. Nosotros como parte del gobierno de Puerto Rico, Instituto de Cultura puertorriqueña, nos complace por asistir y en este caso no tan solo representar a nuestro país, sino que nos están dando un reconocimiento a favor de nuestro acervo cultural y a nivel académico. Estamos más que agradecidos por la invitación y lo que está sucediendo y lo que va a pasar ahora en el pabellón de Puerto Rico, aquí en la zona colonial, en los próximos diez días. Así que creo que hay una hermandad histórica, ¿verdad?, que es lógica y razonable cuando vemos, obviamente, todo lo que ha sucedido a través de los dos países. Desde una historia natural, ¿verdad?, similar, una historia también, obviamente, prehispánica, una historia colonial, pero sobre todo hay una historia cultural que es la que nosotros venimos también a compartir aquí. Tenemos más de 60 escritores que van a estar participando. Vamos a tener, a su vez, cerca de 600 libros en exposición. Vamos a tener en nuestro pabellón distintos tipos de artes plásticas, presentaciones, exhibiciones. Vamos a tener de todo un poco, ¿verdad?, un microcosmo de lo que es Puerto Rico. Y creo que vamos a gozar mucho lo que es la hermandad puertorriqueña y dominicana durante estos diez días es una excelente excusa para nosotros poder reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y lo que puede suceder en un futuro. En el día de hoy estaremos junto con el presidente del Ministerio de Cultura dialogando y viendo distintos tipos de lazos que vamos a poder hacer entre gobierno y gobierno. Y más que contentos, yo creo que lo que nos divide, ¿verdad?, es un poco de agua, pero la realidad del caso es que somos demasiado similares. Y nos queremos y nos amamos mucho, y así sobre todo a la colonia dominicana que hay allá en Puerto Rico, la cual respetamos demasiado y es parte de nosotros. Y creo que parte del desarrollo económico de Puerto Rico se debe mucho también a la comunidad dominicana y a su misma vez la evolución social que hemos tenido en las últimas décadas, ya sea a los hermanos dominicanos. Así que es un placer estar aquí en Puerto Dominicano. Un lujo, Carlos, que el stand de Puerto Rico entonces vaya a ser tan vasto. Quiero preguntar, Amaro, ¿cuál es el renglón literario que más predomina en la feria? Bueno, el renglón que más predomina en la feria es, digamos, la poesía. Tradicionalmente, tanto, y creo que es un fenómeno que se da también en Puerto Rico, somos tierra de poetas. En los últimos años sí hay un auge hacia la narrativa, talleres literarios que trabajan el tema de la narrativa, pero el predominio en gran medida es la poesía. Uno ve la delegación de Puerto Rico, el programa de Puerto Rico en Capilla de los Remedios y está inundado de poetas. Hay muchos narradores, pero la poesía sobre todo. Bueno, vemos a María, que es una mujer muy joven, pero quisiera preguntarte si el arte a nivel de la escritura está penetrando de manera masiva o importante, de manera representativa en los jóvenes. Bueno, tenemos dos jóvenes aquí, pero no sé si nos lo mandamos, si nos lo mandaron por bonos mozos para darnos ese mensaje. Yo tengo, María, tengo el placer de que sea la directora de la corporación del Instituto de Cultura puertorriqueña, que es similar acá al Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Yo tengo el honor de ser directora ejecutiva y ella dirige dos de los programas, una de las artes plásticas y otro es la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña y es la coordinadora de lo que va a estar sucediendo acá en el pabellón. Dos gentes muy jóvenes, pero yo quisiera saber de parte de ustedes si esa penetración a la juventud se siente. Sí, definitivamente es palpable y me encantaría que se den la oportunidad de explorarlo a través de nuestro programa de presentaciones. Nosotros vamos a tener personas que son maestros de las artes plásticas entre ambas tierras, como el maestro Antonio Martorell, que fue uno de los grandes del grabado de la década de los 50 y que ha podido plasmar e influenciar todas esas nuevas generaciones de las artes plásticas y visuales que vemos hoy. Y en la literatura podemos también ver, por ejemplo, el artista Cristian Guzmán que ilustra una serie de mini cómics. Así que es un tipo de narrativa y puedes ver las artes plasmadas en ellos. Bueno, hemos llegado a la parte final. Yo pienso que broche de oro hay que dar en esta invitación para que mañana la gente comience ya masivamente a estar en la Feria Internacional del Libro. Puerto Rico de invitado especial. Nos han acompañado nuestro queridísimo Valentín Amaro en representación de la Comisión Organizadora de la Feria Internacional del Libro en República Dominicana y también Carlos Ruiz y María del Mar Coragol del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Mi gente, a trabajar duro en continuidad porque sé que vienen trabajando durísimo para que esto sea una realidad y ahora es que llega la hora buena. Continuamos con Enfoque Matinal.